¡Señores, córner para Peñarol! ¡Pelota quieta, maestro! ¡Qué emoción el movimiento! Señoras y señores, alientan los 5.000 espectadores que vinieron al campeón del siglo a presenciar el partido. Va a colocarse la pelota, quieta, atención. Va a ejecutar Cepelini, seguramente el córner. Va a esperar Carlos Rodríguez, le va a esperar el golpe de cabeza a Cajelmacher. Estaba Valentín Rodríguez, viene el centro, viene, saca la defensa. A devolución, el balón va a ser por Trindade. Va a tirar, va a tirar, tiró, desvío, ¡gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Jesús Trindade! El córner que vino, saca la defensa, tirado por Cepelini. Devolución de Merlo del fondo, le agarró Trindade, le dije, ¡va a tirar, eh! Tiró, la pelota desvió, descolocando el arquero. Nada pudo hacer Duarte, entró por el medio del arco. El disparo fue violento de Trindade para poner la clasificación de Peñarol y mandarlo hasta la semifinal del campeonato Copa Sudamericana. Jesús Trindade, el volante con llegada, cuando van transcurridos 40 minutos de juego. Del primer tiempo, el juego y la pelota era del Sporting Cristal. El maestro dijo emoción, el movimiento, la pelota quieta. Y la emoción para Peñarol. De puño apretado, de brazo arriba, lo grita la riera. Y los 5.000 espectadores en el campeón del siglo. Y la hinchada de todo un país de Peñarol. Peñarol, uno. El equipo de Sporting Cristal, en cero, lo hizo Jesús Trindade. El gol tan deseado, el tan esperado para Peñarol para brindar ahora sí la absoluta tranquilidad de una clasificación. En un magro primer tiempo apareció este volante que ha evolucionado sensacionalmente de la mano de Walter Gargano. Sí, Jesús Trindade ahora está haciendo un volante completo que además llega al gol. Para mí pega en Madrid. El lateral izquierdo desvía la trayectoria del balón, pero el gol es todo. Del volante Trindade, Peñarol pasa a ganar y ahora sí afirma su clasificación. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.